Parpadea dos veces es un tráiler psicológico dirigido por Zoe Kravitz en su The Bot como directora. La historia sigue a Frida, una camarera que, tras conocer al carismático macanate tecnológico Slade King en un evento de gala, recibió una tentadora invitación para unas vacaciones en su exclusiva isla privada. Lo que parecía ser una escapada de lujo, pronto tomaría un rumbo inquietante, desatando una atmósfera de suspenso creciente. Con un enfoque visual que destaca por su uso de close-ups y planos detallados, Kravitz crea una sensación constante de tensión y claustrofobia. A lo largo de la película se exploran temas como el trauma, el perdón y la venganza, mientras el misterio se profundiza. A pesar de las críticas mixtas sobre su narrativa, la película logra mantener a la audiencia al borde del asiento con su estética única y su trama oscura y envolvente. Bienvenidos a PeliExpress, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de piel. La historia comienza presentándonos a Frida, una joven que trabaja como mesera y que está completamente enamorada de un magnate de la tecnología llamado Slade King. Slade está envuelto en una controversia pública y aunque no se revelan detalles específicos de lo que hizo, el mundo parece haberlo cancelado. En una entrevista reciente, él ofrece disculpas públicamente mencionando que ahora asiste a terapia para mejorar. Además, comparte que ha comprado una isla privada, donde cultiva su propia comida y cría gallinas, alejándose del caos mediático. Frida y su mejor amiga Jess, quien también es mesera, trabajan en un evento exclusivo y sumamente elegante de la empresa de Slade. En medio del bullicio, Frida ve a Slade por primera vez en persona. Su presencia la deja totalmente asombrada. Él es carismático, imponente y su porte refleja poder. En su distracción, Frida tropieza, pero antes de caer al suelo, Slade se apresura a ayudarla a levantarse. La química entre ellos es inmediata. Sus miradas se cruzan y pronto comienzan a hablar como si se conocieran de siempre. La conversación fluye con facilidad, entre risas y momentos de genuina conexión. A lo largo de la noche, Slade parece fascinado por la autenticidad de Frida y, en un gesto inesperado, la invita, junto con su amiga Jess, a pasar unas vacaciones en una exclusiva isla privada. También menciona que otros amigos suyos estarán presentes. Sin dudarlo, Frida acepta, emocionada por la posibilidad de conocer más de cerca a este hombre enigmático. Al llegar a la isla, Frida y Jess son recibidas con una solicitud inusual. Deben dejar sus teléfonos en una caja, lo que les resulta algo extraño, pero ninguna de las dos parece darle mucha importancia. La atmósfera de la isla es encantadora y misteriosa, y las dos amigas son conducidas a sus lujosas habitaciones, cada una con su propio cuarto. Frida, maravillada por los detalles, descubre un perfume en su baño que parece estar ahí solo para ella. Decidida a impresionar a Slade, se lo aplica sabiendo que a él le encanta. Los días en la isla son una celebración continua. La vida de Frida parece perfecta, fiestas diarias, atención constante de Slade y la compañía incondicional de su amiga Jess. Slade, con su carisma y encanto, está cada vez más interesado en Frida y no oculta su atracción. Le regala flores, la alega constantemente y cuando nota el perfume que lleva, se muestra especialmente cautivado. Sin embargo, entre los invitados hay una mujer llamada Sarah, que no oculta su creciente incomodidad. Su interés en Slade es evidente y la atención que él le presta a Frida comienza a generarle celos. Una noche, durante una de las tantas fiestas, ocurre algo inesperado. Una serpiente aparece de la nada y muerde a Jess. Llena de pánico, Jess entra en crisis creyendo que va a morir, pero Slade actúa con rapidez y brutalidad sorprendentes. Agarra una botella y mata a la serpiente con violencia, asegurándole a Jess que no hay peligro, pues no es venenosa. A pesar de sus palabras, algo inquietante queda en el aire. A partir de ese momento, Jess comienza a notar detalles perturbadores en la isla. Hay algo que no está bien, una oscuridad latente que va más allá de las fiestas y el lujo superficial. Desesperada le ruega a Frida que se vaya lo antes posible, pero Frida, deslumbrada por la atención de Slade y el estilo de vida que está experimentando, se niega. Le pide a Jess que se calme, asegurándole que no hay nada de qué preocuparse. Frida se siente por primera vez afortunada y no está dispuesta a renunciar a ese sueño, pero pronto se dará cuenta de que hay un problema mucho más grande acechando en la isla. Al día siguiente, Frida se da cuenta de que Jess ha desaparecido. Preocupada, pregunta a los demás invitados si la han visto, pero la respuesta la desconcierta aún más. Ninguno de ellos recuerda haber conocido a una tal Jess. La confusión y la ansiedad crecen en Frida, quien decide investigar por su cuenta. Se adentra en la isla explorando áreas que antes no había visto y finalmente descubre un cuarto misterioso. En el interior, encuentra varias bolsas de regalos rojas, las mismas que, según parece, se entregan a las personas cuando abandonan la isla. Mientras inspecciona el lugar, una de las jardineras se le acerca con una serpiente en la mano. Con una sonrisa enigmática, le ofrece a Frida una bebida, asegurándole que es algo tradicional, similar a un tequila. Sin sospechar nada, Frida lo bebe, pero pronto comienza a sentirse diferente. El líquido en realidad contiene veneno de serpiente y en lugar de afectarla de manera negativa, comienza a contrarrestar los efectos de una droga que, hasta ese momento, la había mantenido bajo control. Al empezar a recuperar la claridad mental, Frida se da cuenta de que algo mucho más oscuro y peligroso se esconde en la isla. Después de la inquietante experiencia con el veneno de serpiente, Sarah se acerca a Frida. Le dice que comienza a recordar vagamente a Jess, sobre todo tras encontrar un encendedor con su nombre grabado. Preocupados por la desaparición de Jess y la extraña amnesia colectiva, ambas sospechan que algo siniestro está ocurriendo en la isla. Frida le sugiere a Sarah que beba del veneno de serpiente para que también empiece a recuperar la memoria. Poco a poco, ambas se dan cuenta de que el perfume que habían estado usando a diario tenía un efecto debilitante sobre sus recuerdos, haciendo que olvidaran lo sucedido la noche anterior. Con la mente más clara, Frida y Sarah deciden trazar un plan para recuperar sus teléfonos que están guardados en la oficina de Slater. Mientras Anna se ofrece a distraer a los demás invitados fumando cerca de la piscina, Frida se escabulla hacia la oficina. Al entrar, comienza a buscar frenéticamente la caja de los teléfonos. En su búsqueda, descubre un grupo de fotos tipo Palaroid, que muestran a otras personas que también habían visitado la isla antes que ellas. Entre las imágenes, reconoce rostros de personas que parecen haber desaparecido. Finalmente, Frida encuentra su teléfono, pero al intentar usarlo, se da cuenta de que no hay señal en la isla. De repente, Sarah grita desde la piscina, dándole la señal de que debe salir de ahí de inmediato. Con cada minuto que pasa, el veneno continúa haciendo efecto en sus cuerpos y comienzan a recordar más detalles terribles. Finalmente descubren la horrible verdad. Los hombres, incluyendo Slater, habían estado abusando de ellas cada noche, no solo durante una semana o un mes, sino por todo un año. Y lo peor de todo, Jess no desapareció, la habían matado. Frida se da cuenta de que debe regresar a la fiesta antes de que Slater la descubra espiando en su oficina. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, logra salir sin que nadie la vea. De vuelta, respira aliviada al darse cuenta de que ha logrado evadir la atención de Slater y sus guardias. Esa misma noche, Frida y Sarah deciden que es hora de despertar a las demás. Reparten los shots de veneno de serpiente, presentándolos como simples tragos de tequila. Poco a poco, las otras mujeres empiezan a recuperar sus recuerdos, tal como lo habían hecho Frida y Sarah. Esa noche, todo se desmorona. Camila, una de las invitadas, se acuerda de todo con furia desatada. Al enfrentar a uno de los hombres que había abusado de ella, termina la relación abruptamente, llena de repulsión. Mientras tanto, otra chica, en un arrebato de rabio, golpea a uno de los hombres en la cara. La situación escala rápidamente cuando un guardia de seguridad se percata de lo que está sucediendo. Sin pensarlo, dos veces dispara contra la mujer, acabando con su vida. Frida, horrorizada, huye mientras el mismo guardia la persigue. Con el arma cargada, está a punto de dispararle cuando, de repente, Sarah aparece por detrás. Armada con una roca enorme, golpea al guardia en la cabeza, salvando a Frida en el último segundo. Mientras esto sucede, Slater, enfurecido por el caos que ha estallado, se enfrenta a Camila. La toma con brutalidad y, mientras ella lucha desesperadamente con las manos atadas, la asfixia pisándole la garganta hasta matarla. Mientras la violencia se desata en la isla, Sarah logra apoderarse del arma del guardia abatido y dispara contra dos hombres que intentan detenerlas. Ambos caen al suelo, muertos. Sin embargo, Sarah se queda sin balas. Justo cuando Slater aparece, el magnate, completamente desquiciado, captura a Frida, la ata de manos y comienza a darle una larga explicación. Con un tono frío y calculador, Slater le explica a Frida su retorcida filosofía. Es más fácil olvidar que perdonar. Dice, según él, ese es el motivo detrás de sus acciones. Manipula los recuerdos de las mujeres en la isla porque, si ellas olvidan, él puede usar y abusar de ellas sin culpa alguna. La memoria es su enemigo, y su solución es simple. El mundo sería mejor si todos pudieran olvidarse en esfuerzo, sin remordimiento. Mientras Slater divaga, Frida observa cómo la locura se refleja en sus ojos. De repente, él se da cuenta de que Sarah sigue libre y decide ir tras ella. Esto le da a Frida una oportunidad. Con una astucia que no había mostrado antes, se libera de las cuerdas usando un pequeño cristal roto que estaba en el suelo. Sabe que su única salida es acabar con Slater, pero de una manera más inteligente. Mientras Slater está distraído persiguiendo a Sarah, Frida llena su vaso con el perfume que las había estado controlando durante todo este tiempo, el mismo que causaba amnesia. Cuando Slater regresa, furioso y desorientado por el caos a su alrededor, toma el vaso sin sospechar nada. A medida que los efectos del perfume comienzan a hacerle efecto, empieza a olvidar todo lo que había sucedido esa noche. Confundido, ve a todos los invitados muertos a su alrededor, pero no puede recordar cómo llegaron a ese estado. Su confusión lo lleva a cometer un fatal error. Resbala y se golpea la cabeza contra una mesa. En ese momento, unas velas cercanas caen al suelo, iniciando un incendio que rápidamente se propaga por la isla. Frida y Sarah aprovechan el caos para escapar. Mientras el fuego consume todo, las dos mujeres logran salir con vida, dejando a Slater atrás. Sin embargo, Frida no permite que Slater muera en el incendio. En lugar de eso, toma el control de su vida, manipula su memoria, tal como él lo hizo con ellas, y se convierte en su esposa, pero solo como una fachada. Ahora, es Frida quien tiene el poder, controlando a Slater con su propia arma, el olvido. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.